¿Por qué hoy en día los tiempos que maneja el Código Civil ya eran limitantes para el notario para poder desahogar todos los trámites legales que se tienen que hacer máxima cuando el registro público de la propiedad se va de vacaciones? porque a veces el registro público dependiendo del calendario se va de 15 a 17 días y uno de los tiempos que hoy establece el Código Civil eran 20 días, solamente dejaba 3 días para poder desahogar todos los trámites y eran insuficientes. ¿Qué pretendemos? Simplemente seguir dejando los 20 días pero que sean hábiles en vez de naturales, ya con esto los documentarios tendrían un mes completo, por así decirlo, y ya no nada más de semana son Perdón. Gracias.